Ahora sí, una vez que nos ha ensantiguado, vamos a hacer la oración que nuestro Dios nos enseñó. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, y ahora vamos a pedir la bendición a nuestra Madre del Cielo para que nos vaya muy bien esta mañana productiva. Muy bien, Nicolás. Y decimos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis niños. En esta mañana vamos a traer una novedad. Esta vez, y es para que les hagan conocer a su papito, usted ya no va a tener que entrar y salir a la sala. Vamos a poder estar todas nuestras horas de corrida. Entonces, cuando yo termine de explicarles, yo voy a poner mi fotito, voy a poner en silenciador, y usted en ese momento se va a ir a su plataforma en modo, o si tiene su cuadernito y su ficha, van a comenzar desde ahí a desarrollar las actividades hasta que comience la otra hora clase, ¿sí? Y comenzar a publicar sus actividades que se les ha enviado. Bueno, el día de ayer ya se les envió, hoy tenemos 8 de la mañana, proyecto escolar, apunte por ahí porque hay que ya guiarnos con el horario, 9 de la mañana nos toca lengua y literatura, y a las 10, se van de recreo un ratito, van al baño, van a tomar agüita, bueno. Y a las 10 y 10 usted regresa para continuar con nuestra última clase conmigo, que es de geometría. A las 11 y 10, si se les mandó ya también la invitación porque les toca el día de hoy, les toca inglés a la cuarta hora. Entonces, mira, tienes 4 asignaturas, proyecto escolar, lengua, geometría y la última que es inglés. Sí, hay que estar bien atentos en cuestión a las horas porque ya vamos a comenzar. Felicitaciones, estoy recibiendo sus tareas, tanto por WhatsApp, tanto por la plataforma del modo. Están muy lindos esos videos que han hecho de TikTok, moviéndose para todo. Muy bien, mis niños, los felicito, están muy buen trabajo. Igual los diplomas que le han hecho ahí, alguien le hizo un diploma al abuelito, se dan cuenta que dependiendo de la edad, el color del diploma cambiaba. Entonces, muy bien por ese diploma. Y no se olvide, usted es un héroe del COVID. Si usted no se ha enfermado, usted es un héroe. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas muy bien. Y si te enfermas ahorita, eres un héroe falso. Y si te enfermas ahora, es porque estás uniéndote al grupo de los que no están haciendo caso. Miren, es verdad que ya iniciamos semáforo amarillo y la gente piensa que tiene que salir a pasear al mall, que tiene que ir a cualquier lado, que tiene que volver a andarse abrazando con los amigos y vecinos. No, 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 no. Todavía debemos tener mucha precaución. Ese virus no lo vemos. Y en cualquier momento nos podemos contagiar. Y no queremos que eso pase. Yo los veo a ustedes tan bonitos, tan sanos. Y qué horror que a esta altura se vayan a enfermar. Bueno, vamos con proyecto escolar. Este, el día de ayer se les envió una carpeta de proyecto escolar. O sea, esa carpeta ustedes no la tienen que imprimir. Esa carpeta es mía, con la que yo me guío para que ustedes llenen después su carpeta. Su carpeta es distinta a la de la profesora. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una lectura para que ustedes sepan de qué vamos a trabajar en proyecto escolar. Te pido, por favor, que acá abajo en el chat, si sabe, allá ya estuve escribiendo. Por medio del chat, ustedes escriban qué tipo de proyecto escolar se dieron cuenta. Los que ya leyeron, vamos a tratar el día de hoy. No, no, no. Cambio la pregunta. Mejor cambio la pregunta. ¿Cuál fue su proyecto escolar del año pasado? ¿Y qué más le gustó hacer de eso? Creo que ustedes hicieron algo de ecología. Creo que ustedes fueron los de las llantitas, algo así, ¿no? Entonces, en este momento, por el chat, necesito que usted participe escribiendo cuál fue su proyecto escolar, ¿sí? Entonces, vamos, escribe en el chat. Quiero ver sus sugerencias, quiero ver sus comentarios de lo que usted hizo el año pasado en proyecto escolar y yo los voy a comenzar a leer. Vamos a ver cuál es. A ver, estoy leyendo. Muy bien. A ver, dice, Aker dice que hizo un parque. Amy dice que ella hizo un gusanito con las llantas, que eso fue lo que más le gustó. Víctor, muy bien, Víctor. Ecoparque era su proyecto. Víctor también dice que pintó llantas. ¿Qué más me dicen acá? O sea, su trabajo era sobre reciclaje. Renata, a mí me gustó hacer el twister. Claro, mire, vea, con productos ecológicos ustedes hicieron más formas para divertirse dentro de la escuela y evitar lastimarse en el recreo. Dice, Dominic dice que él hizo una llanta. Bueno, no hizo una llanta, ustedes hicieron un proyecto de reciclaje con llanta. Imagínense, usted va a ser una llanta a esta altura. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, se ve que se acuerda. Este año, ya les voy a informar. Paula dice que le repita la pregunta. Paula, mi amor, ¿de qué se trató el proyecto con el que usted trabajó el año pasado con su docente? Muchos amiguitos me han dicho que hicieron ecoparque, que trabajaron con llantas, que han hecho laberintos, twister. Muy bien. En este momento voy a pasarles, voy a compartir mi pantalla con el proyecto que vamos a trabajar el día de hoy. Como les mencionaba hace un momento, ese proyecto es mío. Ya de aquí, yo te voy a dar una actividad. Apúntala, por favor. Apunta en tu cuaderno en este momento, porque aunque te lo envíen a planificación, pero no está de más apunta. ¿Cuál va a ser tu actividad? Cuando ya se acabe nuestra conexión en este momento, yo le voy a poner la pantalla congelada, usted se va a realizar esta actividad. Usted va a hacer la carátula de su carpeta de proyecto escolar. Ustedes saben que proyecto escolar sí necesita una carpeta. Entonces, yo necesito, yo necesito que usted busque una carpeta de esa que le haya quedado el año pasado y la decore bien bonito. Si usted tiene foamy, la decora con foamy. Si usted quiere hacer algún muñequito en papel y no tiene para poner sticker adhesivo, pues simplemente usted hace un bonito dibujo, lo recorta y lo pega sobre su carpeta. Entonces, su misión, su tarea el día de hoy va a ser decorar una carpeta. ¿Sí? Mira, ahí me está enseñando Castro, Darla, está enseñando una carpeta ya decorada. Así más o menos. Ustedes buscan. No va a salir a comprar al bazar, por favor, ni se le ocurra hacer eso. Busque entre sus cosas del año pasado una carpeta. Renata también me está mostrando ya una carpeta decorada. Bueno, pero recuerde que este año nuestro tema es otro. Así que usted tiene que, así que usted tiene que decorarla también basado a lo que vamos a trabajar en este año. Sí, muy bien. De verdad que están ingresando unos amiguitos. Ya lo hice. Entonces. ¿Para cuándo tienen esa carpeta que tenerla lista con la carátula? Para el próximo miércoles que tenemos otra vez proyecto escolar. ¿Estamos claros? Ahora sí, vamos a revisar de qué se va a tratar nuestro proyecto este año. Vamos a ver. Vamos a compartir con ustedes, mis niños lindos. Muy bien. Aquí estamos nuevamente, chicos. Por interno necesito que ustedes escriban si alcanzan a visualizar el documento que les estoy compartiendo. Díganme, mi, si se ve bien, no, mi, está un poco borroso para poder adecuar en este momento la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Muy bien, gracias, Vinces. Gracias, Leonel. Me dice que sí se ve bien el documento. Bueno, este año nuestro proyecto se va a tratar sobre saberes ancestrales. Cuando hablamos de saberes ancestrales, nos referimos a prácticas que desarrollan nuestros orígenes, nuestras etnias, nuestros pueblos. Muy bien, entonces, cuando usted vaya a hacer la carátula, yo necesito que usted realice una carátula muy parecida a la que te estoy proyectando en este momento. Usted va a poner así en su hojita. Proyecto escolar, campo de acción científico, saberes ancestrales, nombre del proyecto, plantas curativas en prácticas medicinales. ¿Sí? Van a hacer un dibujo parecido al que está aquí, si lo puede hacer otro mucho mejor, pero que tenga relación con plantas curativas y que son este de nuestras etnias, de nuestras culturas. ¿Sí? Muy bien. Nuestro lema lo hemos tomado de Ramón Palincar. Él dice, el diálogo entre culturas exige no solo el respeto mutuo, sino también un mínimo de conocimiento mutuo, que no es posible sin simpatía y amor. ¿Por qué se ha seleccionado este proyecto? Porque, a veces, como ecuatorianos, hacemos sentir a nuestros hermanos que son de otras etnias. Hacemos discriminación por su color, por su raza. A veces también discriminamos a las personas por su edad. Entonces, en este momento vamos a conocer precisamente de cómo estos grupos o etnias culturales que hay en el Ecuador han aportado mucho para nuestro bienestar. ¿Sí? Entonces, por eso dice que hablamos de un respeto mutuo entre las culturas. Mira ahora que, y se me ocurrió esto por lo del COVID, les cuento, mis niños. Sabemos que no hay una vacuna para el COVID, pero cuando ya llegó esta enfermedad acá a nuestro país, salieron nuestras recetas, nuestras costumbres. Muchos decían que debemos tomar infusiones de agua con limón, de jengibre. Entonces, otros hablaban de plantas medicinales. ¿Por qué? Porque se están retomando esas costumbres que nuestras abuelitas tenían. Nos dolía la barriguita y hacían una agüita de canela y de orégano, ¿sí o no? Entonces, eso. Vamos a rescatar un poco esas costumbres de la medicina natural, nuestra medicina ancestral. Sí, mi amor. Esta es la carátula. Entonces, esa es la tarea que hoy van a hacer. Ustedes en una hoja de carpeta. Esto sí no lo van a hacer en el cuaderno, mis niños. Gracias, Emi, por la pregunta. Sí. Esto, usted sabe que la bitácora de proyecto escolar la manejamos en carpeta. Por eso que las dos actividades que te envío es decorar una carpeta bonita donde vamos a juntar todos los documentos de su bitácora como estudiante. Y la segunda es hacer una carátula. Sí, esta primera parte que está en mi portafolio docente es la carátula. No quiero que la imprima. No. Quiero que usted la escriba y la decore. La escriba con la mejor letra que usted tenga y la decore utilizando su creatividad. Si usted le quiere poner un marquito, pues perfecto. ¿Sí? Sí, Matías, puedes hacer. Sí, lo de abajo también. Sí, mi amor. Todo lo que está aquí presente, bueno, en mi pantalla tengo que ir bajando, pero cuando ustedes abran el documento que se les envió ayer en su correo del modo, sí, ahí está en una sola gráfica. Entonces, ya. Esto tal vez no. Lo que dice zona 8, distrito 3, circuito 6, eso no. Pero esto sí es importante. Proyecto Campos Científicos, Saberes Ancestrales, nombre del proyecto, Plantas Curativas en Prácticas Medicinales. Nuestro gráfico, este es nuestro eslogan, ¿sí? Nuestro lema, educación general básica media, quinto grado paralelo A y B. Facilitador, pues el nombre de la docente, en este caso el mío. Nuestra coordinadora de proyecto escolar que es la Mija Esperanza Torre. Entonces, esta es su carátula. Esa es la hoja que yo necesito que ustedes la realicen, ¿sí? Vamos a continuar. Voy en este momento a darles, este, como un, esto se llama, este, una guía turística. Sobre qué es lo que vamos a ver este año exactamente, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué quieres? No te están creando nada. No te están creando nada. Muy bien, continuamos. Vamos a admitir a un amiguito, ¿ok? Ya. Esto no se preocupen. Como les digo, esta es parte de mi carpeta. No hay ningún inconveniente. Si usted no necesita hacer solamente por ahora, es la carátula. Pero vamos a ver de qué se trata. Aquí en el contenido está todo lo que incluye nuestra carpeta. Sí, Nicolás, tienes que dibujar el eslogan. Aquí vamos a conocer, sabemos que el proyecto escolar se une con otras interdisciplinarias, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar ciencias naturales en nuestro proyecto escolar? Este, para no usar materiales nocivos al medio ambiente o peligroso. Cuando hablamos de estas plantas curativas, vamos a utilizar este, materiales que no sean perjudicados y que ustedes puedan utilizar. En ciencias exactas, como cuando vamos a calcular las medidas, qué cantidad de producto necesitamos para elaborar nuestros productos. No, solamente haces la carátula, Amy, ¿sí? Ya. Esto no hacen, solamente la carátula. No que les estoy dando a conocer de qué se trata nuestro proyecto. En tecnología, ¿cuándo vamos a aplicar la tecnología? Cuando yo les mande a ustedes a hacer otras investigaciones. Porque aparte de lo que yo he puesto en mi carpeta, ustedes tienen que hacer otras investigaciones. Hola, Mario. ¿Sí? Cuando utilizamos lengua y literatura. O sea, cuando ustedes van a escribir su bitácora con la letra más bonita y sin faltas ortográficas. Y con el contenido que sea apropiado a lo que estamos trabajando. ¿Cuándo aplicas cultura estética? Cuando ustedes proyectan su dibujo. Hace un momento alguien me dice, a mí, tengo que hacer el dibujo. Sí, ahí estás aplicando cultura estética. En el momento que estás escribiendo con la letra más bonita, ahí estás haciendo lengua y literatura. ¿Cuándo vamos a aplicar estudios sociales en proyectos? Pues muy bien. Lo vamos a practicar cuando realicemos nuestras investigaciones. Como les decía, la vamos a tratar sobre nuestras etnias. Pues eso es parte de estudios sociales. ¿Sí? Muy bien. Eso va a mandar la carátula. La primera hoja es lo que tiene la carátula. Esto es lo que yo necesito que ustedes realicen el día de hoy. Solamente la hoja número uno que está en el documento que les envíe. El resto no vayan a imprimir, por favor. Yo les voy a ir indicando porque su bitácora es muy distinta. Bueno, estos son datos informativos. Eso ustedes no lo van a intentar de llenar porque yo en su bitácora ya se los voy a dar lleno. ¿Sí? Muy bien. Y ante la falta de recursos para adquirir medicina, la sociedad ecuatoriana se ve en la necesidad de recurrir a recetas de las abuelas relacionadas con problemas respiratorios y gripales. ¿Sí o no? ¿A quién no le dieron una agüita de canela con limoncito ahí puesto? Por si acaso medio te veían estornudar, te daban eso. Muy bien. Esos son medicinas de la abuelita. Por lo tanto, con este proyecto sobre plantas curativas y plantas medicinales, se pretende que los estudiantes del quinto grado paralelo A y B... Uy, me salí. Que los estudiantes del quinto grado A y B de la Unión Educativa UNIL comprendan procesos de sanación y costumbres con las que contaban nuestros antepasados y que en el aula nuestros niños sean capaces de recetar dichos conocimientos para luego ser puestos en práctica. En situaciones que lo requieran con el fin de dar continuidad a las costumbres autóctonas que se están perdiendo en la actualidad. Cabe mencionar que las comunidades indígenas han utilizado estos conocimientos durante siglos bajo sus costumbres, leyes y tradiciones que han ido evolucionando de generación en generación. Sí, Amy, pueden hacer las preguntas por interno. No hay ningún problema. Yo se las contesto. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué lo hacemos? Para, como yo les decía, aprender o conocer más de las costumbres y saberes ancestrales. Mis, ¿qué hay que hacer? Ya lo he dicho. Decorar una carpeta y hacer una carátula. Nada más. Lo que les estoy hablando en este momento no tienen que hacer. Les estoy dando a conocer de qué se trata el proyecto escolar. ¿Sí, mi amor? Muy bien. Sí, Mario. Yo te entiendo que acabas de entrar. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar y recuperar el saber popular sobre las plantas medicinales. ¿Sí? Objetivos específicos. Puedes hacer tu pregunta, Matías, por interno. Dice, brindar conocimientos y herramientas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos en el aula, cuando ya estemos presencialmente, vamos a realizar algunas de estas recetas medicinales, ¿sí? Vamos a poder hacer algunas de estas recetas medicinales. Yo les voy a pedir a los papitos que las clases, los niños entren puntual a la clase, ¿sí? Miren, que hasta ahora tengo que seguir, este, recetando asistencia, son 8 y 28. Entonces, este, sí necesito que ustedes sean, este, un poco puntual. Entonces, ya les voy a dar más indicaciones sobre la carátula que me están preguntando acá por interno. Entonces, miren, vamos a aprender a hacer, este, estos tratamientos curativos ancestrales. Entonces, vamos a trabajar en equipo, va a haber algún momento en que realicemos y para que no se haga muy costoso, pues, a un estudiante se le va a pedir, este, un producto, a otro, por ejemplo, si vamos a hacer un agua aromática, el uno va a llevar el agua, otro va a llevar, este, las esencias, la canela, bueno, dependiendo del producto que se va a realizar, ¿sí? Objetivo operativo, identificar el potencial de los niños en la investigación, como les decía, yo les voy a dar unas ideas y ustedes van a investigar y al aula van a llevar, ¿sabe qué a mí? Este, ¿qué le parece si hacemos otro producto que también sirve para curar la gripe o sirve para curar el dolor de estómago? Mi abuelita me contó, bueno, esas aportaciones, esas investigaciones, usted las va a llevar y las vamos a poder también plantear. Por eso dice, trabajo operativo en la investigación. Importancia. Si bien es cierto que cuando presentamos problemas de salud o indisposiciones, lo primero que debemos hacer es consultar a un médico, no es bueno automedicarnos. Cuando esta persona, este médico, nos dé un diagnóstico preciso, poder continuar con el tratamiento que nos ha dado. Bueno, y bueno, y como hablamos que estas medicinas son naturales, pues no nos va a dañar mucho nuestro organismo. Dice Mario que él toma paracetamol. Bueno, tampoco no hay que abusar, al menos que nos sintamos un poquito enfermos, Mario. Justificación. ¿Por qué? Dice, los estudiantes de quinto grado de la unidad educativa NIL, por medio de la autogestión y autoabastecimiento, o sea, usted va a llevar su material, o si vamos a estar todavía metidos en casita, usted va a buscar sus materiales de la casa, eso se llama autogestión. Busca incentivar de manera práctica el uso de plantas medicinales en la elaboración, mira, vamos a hacer ungüentos, recetas caseras, o infusiones utilizadas por nuestros ancestros. En segundo lugar, le entusiasmo por trabajar directamente a muchos niños, yo veo, yo conozco que les encanta entrar a la cocina, ayudar a las mamitas, Entonces, eso es más o menos como lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Ustedes van a crear sus ungüentos, sus recetas. Alguien está haciendo travesura en la pantalla. Eso sí, necesito que los papitos controlen, por favor. Ya voy a descubrir quién es. Bueno. Continuamos. ¿Alguna pregunta si usted la puede hacer en el chat? Dice, por ejemplo, me dicen que él toma paracetamol reducción. Esas no son medicinas ancestrales. Esos ya son productos químicos que han pasado por un proceso de elaboración, de que han sido aprobados para la realización de esta medicina, ¿no? Entonces, no, no. Gracias. Ok. Dice, metodología, pues la técnica del AVP, que es aprendizaje basado en proyectos, inductivo y deductivo, cuando usted investiga, y puede, este, comprender de lo que está haciendo y experiencial cuando ya vayamos, cuando ustedes realicen, conmigo también, este, los procesos de trabajo. Dice, en la pantalla es Robert, mi, yo tomé, este, eso, el té, lo doy, este. Entonces, siempre y cuando sea con la plantita natural, porque si usted lo toma ya hecho en el sobrecito que le venden, ay, no, allá deja de ser un poco, este, natural. Sí, ya vi que hay un punto rojo. Bueno. Técnicas, los valores. Esto es importante. ¿Qué valores tenemos que practicar cuando estemos realizando nuestros proyectos? El respeto, entre iguales. Orden y promover el suma causal. ¿Qué quiere decir el suma causal? Que usted tiene que cuidar las cosas de la institución, las pertenencias de los amigos, ¿no? Para vivir en una sana convivencia. Ese sí, antes de dormir, tomo té de hierba, Luisa. Eso sí es natural. Responsabilidad es eficiencia en el tiempo. Cuando hablamos del tiempo y eficiencia, es cuando se les hace una actividad, este, no me diga, mi, no lo hice, mi, se me quedó. Eso en las clases presenciales. Y en las clases virtuales, mi, no lo he enviado. O sea, hay que ser puntuales en el trabajo que se les pide. Dice, responsabilidad, independencia, autonomía. Vamos a tratar que ustedes solitos realicen las cosas, no que la mamita o la misarita les realice los productos, las infusiones, los ungüentos, ¿no? Ustedes van a tener que hacerlo solitos. Dice, perseverancia. Ay, es que no me salió, es que me quedó mal, ya no lo hago. No, usted tiene que ser perseverante. Si cuando estemos realizando los productos, a usted no le sale bien algo, pues simplemente lo volvemos a hacer. Matías, la pregunta por interno, mi amor, que yo lo leo en tu chat. Yo leo en el chat. Ya. Actitudes, ¿qué es lo que debe estar usted? Ser positivo, ser solidario, proactivo, significa que estar siempre predispuesto a trabajar y sobre todo con entusiasmo. Compromiso. La carátula, mi amor, está en el documento que subí hoy. Y al ESMODO, usted simplemente va al ESMODO, revisa el documento que envié y realiza la primera hoja. No la quiero que hagan un copia, que impriman la hoja. No, necesito que ustedes realicen la carátula. Bastante parecido al que está en la primera hoja del documento que envié en el ESMODO. No, mi amor, si no, usted no rayó, no se preocupe. Compromiso. Ya hablábamos que hay que ser responsable, mejorar su actitud, su comportamiento, mejorar las relaciones interpersonales, respetar las opiniones de los demás. Cuando algún amigo lleve una propuesta, así como hace un momento alguien acusó y dice, no, yo no fui, bueno. Bueno, pues va a tener que aprender a dibujar, mi amigo Gabriel. Ayer hablamos de las cuadrículas, ¿se acuerda? Entonces, con el uso de la cuadrícula, mire, ahí está ECA. Por eso decíamos que el proyecto escolar es una asignatura interdisciplinaria. Se junta con todo. Entonces, ahí usted va a tener que aprender a dibujar. Nuestro proyecto, aquí está el hexágono más grande. ¿Se acuerda que al inicio lo vimos pequeñito y en colores? Pues aquí está el hexágono más grande. Miren, y aquí están las actividades con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, al inicio del año, mire, estoy en este momento, estoy en este proceso. Estoy sociabilizando, o sea, les estoy dando a conocer a ustedes y a sus representantes si están ahí o más luego que lean este documento o vean la información que se sube por la clase guardada, pues van a conocer. Entonces, nuestro proyecto este año va a ser sobre Medicinas Ancestrales. Y eso vamos a hacer en este mes de mayo y junio durante Durel Parcial. Y vamos también a completar nuestra bitácora. Ya en la próxima clase les voy a dar su bitácora. Esa sí van a necesitar imprimirla y sobre eso trabajar. ¿Sí? Mira, aquí está el contenido científico que yo ya tengo investigado. Ustedes van a tener que investigar un poquito más y añadir. Pero eso cuando yo ya les dé las indicaciones. Aquí les he explicado que son medicinas ancestrales. Mire, aquí vemos a un representante de uno de los pueblos indígenas de aquí del Ecuador donde está haciendo una práctica curativa. Aquí me siguen mandando por chat, amiguitos, cómo las mamitas pueden, cómo los han curado con agüitas aromáticas. Aquí mire, vemos los niveles de IC desde los siglos. Aquí hay información muy valiosa sobre los saberes ancestrales y cómo están subclasificados. Así como en la medicina está el pediatra que atiende a los pequeños, el geriatra que atiende a las personas adultas mayores, está el médico de medicina general. Aquí también dicen que en nuestros pueblos ancestrales también hay grados de estudio. Está el Yachacut, que es el aprendiz, el herbolario que trata sobre hierbas medicinales, la partera que está encargada de otras lesiones y de traer a los bebés al mundo, el Kuplichac, que es quien diagnostica y hace tratamiento con el Cui. Mire, yo no sé si una vez yo veía una propaganda donde pasaban al Cui por el cuerpo y si el Cui se enfermaba, ese le quitaba los males a las personas. Bueno, mira, esas son nuestras costumbres y hay que aprenderlas a aceptarlas. En nuestro segundo parcial, pues vamos a seguir elaborando nuestro portafolio o bitácora del estudiante. Vamos a crear un huerto. Si están en la casa, pues van a tener que crear un huerto desde su casa, pero eso va a ser en el mes de julio, más o menos, chicos. Esperemos que para ese tiempo ya estemos nosotros en la escuelita. Y si ya estamos en clases presenciales, pues ese huerto lo vamos a hacer en nuestra aula. Bien. Aquí están modelos de cómo se pueden hacer estos huertos. Esta es nuestra planificación para el tercer parcial. Aquí ya vamos a hacer productos. Aquí ya, mire, ve, aquí ya hay unos consejos de ciertos productos que vamos, o plantitas que para ese tiempo ya esperemos, este, dicen, eso no me gusta. ¿Qué no le gusta a Emy? Este, los distintos tipos de plantas medicinales que vamos a sembrar de acuerdo a nuestro clima. Podemos sembrar albahaca, tomillo y menta. Esas son nuestras propuestas para nuestro huerto. Perejil, romero, salvia, diente de león, hierbabuena. Mira, todo esto vamos a crear. Si ya estamos en presencial, pues en el aula, como les decía, en el patio del colegio, o desde la casa, pues vamos a tener que crear ustedes un huerto con ayuda de papi, mami, de tíos, bueno, de la persona que esté más cerca de usted y necesite que nos ayude. Y mire, aquí ya te voy a pasar rapidito los productos. Mira, que hay unos productos, como yo les decía, yo te sugiero estos, más adelante ustedes con una investigación, ustedes van a proceder a ayudarme con otros productos, con otras recetas que quieren que lo realicemos. Sí, mira, aquí tenemos cómo preparar un té de jengibre con limón. Mira, no compro el sobre, así hace la difusión. Aquí hay otra, dieta depurativa para el estómago, zumo de aloe vera y limón. Dice que no les gusta el cuy porque no estamos acostumbrados, pero por eso le decimos, vamos a tener que conocer y respetar las costumbres de nuestros pueblos. Un huerto gigante o uno pequeño, depende. Si estamos en el colegio, vamos a hacer un huerto gigante. Si estás en tu casa, un huerto pequeño, ¿sí? Eso va a ser más adelante, no se angustie, eso más o menos va a ser por el mes de agosto. Yo les estoy dando a conocer en este momento a breve rasgo todo lo que vamos a hacer. Mira, aquí tenemos otro, hablábamos también de mascarillas. Mira, esta es una receta, jugo de remolacha con zanahoria. Estas recetas van a fortalecer el sistema inmune. ¿Qué es fortalecer el sistema inmune? Estar este, que nuestro cuerpo esté súper protegido y no nos dé ninguna enfermedad. Entonces, mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Tomando jugo de remolacha con zanahoria, jugo de naranjas con zanahoria o batido de banana con nueces. Esas tres propuestas nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune. Muchas de sus mamitas tienen que hacerle estos preparativos a lo mejor en el desayuno y miren, no es para que ustedes no quieran alimentarse, eso le hace bueno porque le ayuda a fortalecer su sistema inmune. Más adelante, si usted tiene otras propuestas, pues las haremos también. Luego vamos a preparar estas cositas dentro del aula. y por último, mire, también tenemos mascarillas para cuidar nuestra piel. Aquí le tengo una propuesta de mascarilla esfoliante. Tenemos también mascarilla de yogur y aguacate y mascarilla de linase y miel. Todas estas mascarillas que vamos a realizar pues van a ser para cuidar y proteger nuestro rostro, nuestras manos, nuestros coditos. Bueno, y eso mi amor, de eso se va a tratar nuestro proyecto escolar este año. Les echo ver a breve rasgo uno de los productos que tengo mentalizado a trabajar en este año, ¿sí? Me van a dar un momentito que yo... Muy bien. ¿Estamos claros? Entonces, mire, entonces nuestro proyecto ¡ay! Está con sueño, ¡ay! Le vamos, mueva, se mueva, se mueva, se para que se le quita la pereza. Entonces, chicos, en este momento nos vamos a desconectar. Mire, escuchen. Tenemos plataforma Zoom, ya no necesitamos salir y volver a colocar otro ID. Vamos a continuar. Entonces, mire, yo voy a congelar donde a ustedes en su... donde dice detener video y le sale una camarita. Cuando ustedes le hacen clic ahí, le va a salir una rayita y va a quedar congelada su imagen, ¿sí? Entonces, ¿para qué es este momento? Ustedes son 8 y 43. A las 9 de la mañana tenemos nuestra clase de lengua. Entonces, ustedes no se van a salir, ustedes van a dejar congelada la pantallita y en este momento van a ir a su casa, a su cuarto, van a buscar su hojita, van a abrir el documento que les estuve enseñando hace un momento y van a comenzar a realizar su carátula. En el transcurso del día, si usted lo va haciendo, van a decir, ¡mire, ya voy avanzando mi carátula, ya le puse el título al menos! ¡Mire, ya estoy haciendo el dibujito! Bueno, ustedes van a ir mostrando su trabajo. ¿Estamos claros, mis niños? Entonces, en este momento yo les digo, Chaito, por el momento voy a dejar mi pantalla congelada para que ustedes vayan a trabajar en este momento en su carpeta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!